Gusto de saludar los amigos de Montonero. Para impulsar el desarrollo del país se necesita culminar con las obras públicas paralizadas, porque la paralización de estas obras está estancando nuestra economía. Este tema ha sido tratado a finales de junio por los empresarios unidos y la Contraloría General de la República, debido a que tenemos una lista larga de proyectos pendientes de terminarse. En esta reunión ambos revisaron las causas de las paralizaciones y lo necesario para dar continuidad a estas obras. Se trata de un monto cercano a los 23 mil millones y medio de soles de obras públicas paralizadas en todo el país. Son más de 2.500 obras y dos tercios de estas son de las municipalidades o gobiernos locales. El resto de obras son del gobierno nacional o de los gobiernos regionales. El 50% de estas obras son administradas de forma directa por estas entidades. Revisando cada una de las situaciones presentadas, muchas de estas obras en ejecución no tienen presupuesto porque no son prioridad. Y lo inexplicable es que haya casos de obras prácticamente listas de más de 100 millones de soles que no son entregadas porque les falta un millón para poder implementarse. Son los principales hallazgos de la Contraloría los que están encontrando absurdas ineficiencias. Por ejemplo, muchas terminaron siendo programadas dentro del marco multianual del Ministerio de Economía como inversiones ejecutadas sin continuidad o como inversiones no culminadas. Otras están sobredimensionadas en beneficios, subestimadas en costos o les falta el análisis de preinversión. También hay obras que se ejecutan con poca calidad técnica en sus expedientes, sin sustentos ni autorizaciones. Una serie de casos que reflejan limitadas capacidades técnicas e inclusive procesos arbitrales o judiciales. También se discutió la preocupación actual y válida, las próximas elecciones y las nuevas autoridades si realmente van a terminar asumiendo lo que ya se empezó. Se necesita del compromiso de las nuevas autoridades por culminar lo existente antes de inaugurar nuevas obras. Con más razón cuando no hay capacidad de administrarlas directamente. Terminemos con lo que sirva. La Contraloría cuenta con el apoyo del sector privado para que solucione o encuentre soluciones transversales para que terminen y permitan la continuidad de todos estos proyectos. Pero también se necesita del apoyo del Ministerio de Economía para sacar adelante todos estos proyectos. Hay que revisar caso por caso con equipos de trabajo que establezcan criterios para que nos podamos quedar con lo que realmente necesitamos y descartar lo que no sea conveniente. La Contraloría va a buscar salidas efectivas en la dirección de propuestas legislativas que garanticen la continuidad de lo paralizado y regulen adecuadamente lo que está en ejecución por administración directa. Muchas gracias. Gracias.